No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que en mis brazos como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca, yo me vi. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo contestarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado, que la gente de eso no se enterará. Quedado por decir que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo contestarme sin poderte contemplar. Quedado por decir que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. ¡Azúcar! Y con ustedes, la negra de oro.